En conferencia de prensa se dio a conocer que se llevara a cabo la gran final del evento del Campeonato de Lanchas 2017, serial que se corre en Canadá y Estados Unidos, y que por primera ocasión se llevará a la final de esta serial en el puerto polimense de Manzanillo, los días 8, 9 y 10 de diciembre. En esta rueda de prensa estuvo presente el director general de Trivelpidia, Carlos Fresal, y dos de los punteros de la carrera, Greg Foster, puntero, y Brent Dillard, tercer lugar. Esperamos poder recibir turistas de toda la república y poder recibir turistas incluso internacionales. Sabemos que los vuelos se han agotado en estos días, ya las llegadas, eso es una muy buena señal de lo que la Champ Boat representa para el estado, para nuestro país, y de igual manera queremos agradecer al estado, al gobierno estatal y municipal. En Manzanillo cierra la novena fecha con este magno evento deportivo, además de llevarse a una serie de eventos en los tres días como son conciertos musicales, además de exhibición libre de motocross conocida como Freestyle Show, y piloto de acrobacia que también se le conoce Stan Rye. Muy emocionado de estar aquí en Manzanillo, que viene obviamente a follow the leader, que aquí está el mero mero, el líder de la competencia, y también el tercer lugar del campeonato, vienen a cerrar aquí a Manzanillo el campeonato, y que se siente muy honrado, todo es bello aquí, como no, ¿verdad? El marecito y todo, la temperatura, y que van a tener una carrera muy, muy competitiva, porque se cierra aquí, se va a dar a conocer el campeón, y pues qué marco más esplendoroso que está el gran ciudad de Manzanillo. En este año participan 15 escudirías de la náutica de la F1 Chambon Series, y se espera que la ocupación hotelera llegue al 90% de su capacidad, y que a su vez obtenga una derrama superior de 60 millones de pesos. Informó para Noticias 12.1, Pedro Velázquez, con imágenes de Guillermo Guerrero. Noticias 12.1,